¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. ¿Qué tal? Yo soy Canche, conmigo hoy no está Wolf, porque pues no puedo grabar conmigo esta noche, pero yo les tengo aquí preparado un caso que va a ser que ni lo extrañen. No, lo vamos a extrañar como siempre, pero pues espero que hayan ya escuchado el caso anterior, el primer episodio de la segunda temporada, el caso de John Wayne Case y el asesino que inspiró la historia del payaso de It Pennywise, porque pues se disfrazaba de payaso Pennywise e iba a asustar, no asustar, pero iba a hacer cosas peores a jóvenes, pero bueno, yo no les voy a hablar de ese caso, ese caso ya está. En Spotify, en YouTube, lo pueden ir a buscar y lo pueden escuchar. Entonces hoy vamos a hablar del caso de Aaron Hernández. Es un caso muy mediático, que fue muy mediático y es bastante reciente, recién se resolucionó, digamos, se resolucionó el caso en el año 2017 y pues ahí fue donde se terminó. Sin embargo, esta historia comenzó desde el 2007, desde el año 2007, que vienen sucediendo ciertas cosas, que una cosa dio paso a otra y que terminó en los trágicos sucesos de este caso. Pero bueno, sin más introducciones, vamos a recordarles primero, la última introducción, recordarles primero que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, Apple Podcast y en todos lados donde escuchen sus podcasts como Escalofríos Podcast. Ahí estamos subiendo el material, el podcast y en Instagram estamos subiendo avisos, anécdotas, historias cortas. También pedimos historias de ustedes que nos puedan mandar al correo escalofríospod.gmail y nos pueden enviar su historia en forma de voice note, en forma de nota de voz. Ya tenemos varias, nos han enviado varias, pero queremos recibir más de sucesos paranormales que les hayan ocurrido, sean de donde sean y en donde sea que les hayan ocurrido. Ahora sí, sin más aviso, comenzamos. El 28 de abril del 2007, alrededor de la medianoche, Aaron Hernández estaba siendo interrogado por la policía en un restaurante de Gainesville, Florida. Unas horas antes, Aaron había estado tomando un par de tragos en el establecimiento, pero cuando llegó la cuenta, se rehusó a pagarla. El manager del restaurante tuvo que escoltarlo fuera del mismo y al dejarlo en la puerta, Aaron lo golpeó por detrás. El golpe fue tan fuerte que le reventó el tímpano y lo dejó sangrando. Aaron Hernández fue un jugador de fútbol profesional que llegó a ser parte de los Patriots de New England. Medía casi 1.90 metros o 6,2 pies. Y tenía una personalidad muy oscura y violenta. Pues cinco meses después del incidente de Gainesville, el 30 de septiembre de 2007, la policía en horas de la madrugada intentaba ponerse en contacto con los directivos y técnicos de los Florida Gators, que era el actual equipo o el equipo en ese entonces en donde debutaba Aaron Hernández. Pues horas antes, tres personas que se encontraban en un auto detenido por un semáforo recibieron disparos que venían desde la parte de atrás del vehículo. El conductor resultó herido del hombro. El copiloto recibió una bala en la parte de atrás de la cabeza, pero increíblemente sobrevivió. Y el pasajero que iba en el asiento de atrás resultó herido en la pierna solamente, Randall Carson. El pasajero que iba en la parte de atrás del auto describió al atacante como de raza hawaiana o hispana. Ya en la estación de la policía, identificó al supuesto atacante como Aaron Hernández, al escoger su foto de entre algunas que la policía le mostró. Cuando el sospechoso por fin llegó a la estación de policía, lo hizo junto al abogado del equipo y junto a otros dos jugadores con los que se suponía que andaba la noche del incidente. Cuando la policía entró al cuarto de interrogación, encontró a Aaron con la cabeza acostada sobre la mesa y profundamente dormido. Minutos antes, Aaron invocó su derecho a un abogado y a guardar silencio. La policía no presentó cargos contra Hernández y este quedó libre. Ya que otros testigos aseguraron que el atacante había sido de raza negra y con rastas. En declaraciones siguientes, Randall Carson, el sobreviviente, mencionó que pensó que había sido Hernández porque horas antes en el club en donde estaban había tenido un pequeño roce con el jugador. Si escuchan que a veces hago una pausa para los que solo están escuchando es porque estoy tomando aquí mi cafecito para poder entrar en ambiente con ustedes. Y para los que nos están viendo en YouTube, pues ya están viendo que tengo mi taza aquí. En 2011, el 30 de abril, la policía respondió a una llamada sobre una pelea en las afueras de un bar en Plainville, Massachusetts. El jugador ya se encontraba en un equipo diferente. Cuando los agentes llegaron a revisar qué había sucedido, los testigos avisaron que quienes estaban peleando ya se habían ido en su auto. Unos minutos después, otro agente policial detenía un vehículo que iba a 120 kilómetros por hora y manejando en zigzag en la interestatal. Cuando el agente se acercó al carro, reconoció a Aaron en el asiento del copiloto y por lo mismo no los quiso arrestar por manejar ebrios. Solamente les dijo que se fueran a su casa y que ya no salieran. Vamos analizando cada una de las cosas o por lo menos cada uno de los eventos en los que Aaron se enfrentó con la justicia o con la policía. Porque cada uno nos va sumando un factor más en todo lo que llevó y se desenvolvió hasta el final. Por ejemplo, no solo la rebeldía que él tenía contra la autoridad, sino el hecho de que las mismas autoridades le dieron luz verde en más de una ocasión. Y que se pudo evitar esto si Aaron hubiera recibido un aviso por lo menos o un castigo anterior de la policía. Por ejemplo, en este caso, que solo por ser jugador de fútbol se podía salir con la suya en varias ocasiones. Tanto en peleas en bares como en manejar bolo. Porque los Patriots son uno de los equipos más famosos y populares en Estados Unidos. Entonces prácticamente a donde fuera él iba a tener una carta de un pasaporte de luz verde a cualquier cosa que hiciera con la autoridad. En 2012, tan solo un año después, Aaron Hernández volvía a ser sospechoso en un caso de homicidio. El 16 de julio, cerca del club Cure Lounge en Boston, unos inmigrantes brasileños, Daniel Jorge Correa de Abreu, de 29 años, y Zafiru Teixeira Furtado, de 28 años, fueron asesinados en su auto después que unos individuos manejaron hacia ellos y dispararon al auto sin parar. Según testigos del área, una SUV de color plateado se paró junto al auto de los inmigrantes y disparó cinco veces. Mientras que la policía revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad del club, se dieron cuenta que Aaron Hernández, el jugador de los Patriots, se encontraba en el lugar. Aunque creyeron que tan solo era una casualidad y no le prestaron mucha atención. De nuevo, aquí vemos la segunda falta de la autoridad en el que, por ser jugador de fútbol, de plano él no fue. Así que no lo vamos a interrogar en qué estaba haciendo esa noche. Pues un año después, en 2013, ya las cosas se van poniendo más turbias. Aaron no solo presenta estos síndromes de violencia o estas indicaciones de violencia, sino que varias veces se le ve tomándose fotos con armas de fuego e incluso se le conoce o hasta se rumorea hasta cierto punto que experimenta con drogas. Pues en 2013, la policía detuvo de nuevo a Aaron, esta vez junto a Alexander Bradley, su amigo y compañero en los Patriots. A las 2.20 de la mañana, Bradley fue detenido en la carretera por ir a más de 150 kilómetros por hora mientras se encontraba ebrio. De acuerdo a la policía estatal, Aaron trató de salvar a su compañero de una multa diciéndole al policía que los detuvo que no se preocupara, que él era Aaron Hernández, jugador de los Patriots, y que él se iba a encargar de todo. Pero Bradley fue puesto bajo arresto. Esta vez no era Aaron el que iba manejando, así que no se salvó. También en 2013, Hernández, su novia y su hija viajaron a California, esto para que Aaron pudiera operarse del hombro. En ese caso tenía una lesión por el fútbol y por eso es que viajó a California, se tuvo que operar, y en este tiempo estuvieron rentando una casa. Pues estando allí, en California, su esposa, o mejor dicho, su prometida, llamó dos veces a la policía, alegando que Aaron se ponía violento con ellas, y que incluso había roto ventanas a golpes en la casa. En ambas ocasiones, la policía no arrestó a Hernández, y constataron que no había peligro evidente para la novia o para la niña. Años luego, amigos y familiares declararon que en la casa que rentaban habían encontrado armas y drogas. Entonces, claro, estamos viendo que definitivamente sí había un peligro para la novia, para su prometida y para la niña, para la hija de ellos. Y que precisamente, de nuevo, la carta verde o esta carta de libertad que le da la policía, estoy seguro que fue porque él era jugador. Y cuando lo vieron, pues tal vez no creen que un jugador sea capaz de hacer estas cosas. Creo que, en parte, si te acercas a una celebridad, por lo menos pensás o se te va a pasar por la cabeza que, no sé, por ser celebridades, ellos no podrían hacer este tipo de cosas, o ellos trabajan en instituciones que por lo menos te revisarían en caso de que fueras a dar síndrome de psicópata o violento, y que, por lo tanto, no podría llegar a pasar algo así. El hermano de Aaron luego confesó que una noche que los visitó encontró a su hermano sentado en el techo de la casa, apuntándose con un arma en el rostro. En febrero de 2013, un mes después, los dos amigos y otros jugadores visitaron un club de strippers en Florida, en donde gastaron un poco más de 10 mil dólares. Ya podemos imaginarnos en qué se lo estarían gastando. En los próximos días, la relación entre los dos se fue deteriorando y poniendo cada vez más tensa. El 13 de febrero, Bradley acusó a Hernández de haber intentado matarle, ya que, según él, en ese mismo viaje se había despertado una mañana en el auto con Aaron, apuntándole con una pistola en la cara. Al día siguiente, la policía encontró a Alex Bradley en un estacionamiento, tirado, sangrando por una herida de bala en medio de ambos ojos. Bradley sobrevivió, pero perdió su ojo derecho. En vez de cooperar con la policía, Bradley buscó vengarse de su ex amigo. Es interesante aquí destacar el hecho de que no solo Aaron tenía esta tendencia violenta, sino que no tenía un sentido de lealtad, o por lo menos tenía cierta paranoia. Incluso en la investigación que hice, destacan reportes psicológicos ya hechos en prisión en los que Aaron da tendencias de paranoia en cuanto a que piensa que todo el mundo lo traiciona o piensa que todo el mundo quisiera hacerle algo malo, como que lo quisieran lastimar. En este caso, algo tuvo que haber tenido con Bradley, alguna pelea o alguna discusión en la que creyó que Bradley le iba a acusar o algo. Más adelante vamos a ver cuál era su miedo real. Pero definitivamente tomó la acción de mejor lo mato, mejor lo mato, lo dejo tirado en un terreno baldío, en una construcción y me voy. Pero Bradley sobrevivió increíblemente, porque después de que te hayan dado un balazo entre los ojos, me parece un milagro, definitivamente un milagro que hayas sobrevivido. Pero Bradley no se quedó sentado, tenía ganas de venganza. En los meses siguientes, ambos jugadores intercambiaron mensajes de texto en los que iban amenazas de muerte y extorsiones. En algunos mensajes, Bradley le decía a Hernández que él tenía, y cito el mensaje, armas semiautomáticas en su casa, chalicos antibalas y amigos que se movían en lugares oscuros. En este caso está traducido, sería Dark Places on the Street, el mensaje que le había enviado. En vez de acudir a su abogado, Aaron dejó que su agente negociara por su parte. Bradley pidió 5 millones de dólares, a lo que Hernández contradijo con 1.5 millones. Bradley luego bajó su demanda a 2.5 y Hernández ya no contestó. En vez, fue en busca de su abogado. Ahora sí, relevante desde que ambos pertenecían a clubes de fútbol americano, por lo que antes de darse a luz estos casos, ellos preferían mantenerlo callado, porque sabían que iban a arruinar su reputación, que iban a arruinar su contrato, los podían despedir y sacar del equipo y que nadie los iba a contratar si se sabía de estas extorsiones. Más de la razón de estas extorsiones, así que Hernández prefería negociar. Sin embargo, cuando vio las pretensiones tan altas que tenía Bradley, decidió que mejor iba por su abogado y a ver qué pasa. El 13 de junio de 2013, Bradley demandó a Hernández en una corte federal del estado de Florida, aunque cuatro días después retiró la demanda. No obstante, llegaron a un acuerdo entre las partes y la demanda siguió en pie. Perdón, no obstante, no llegaron a un acuerdo entre las partes y la demanda siguió en pie. Pero las cosas no quedaron ahí. El 11 de mayo de 2015, los abogados de Bradley decidieron que presentarían cargos ante el juez por intimidación de testigos. Esto ya que Bradley había estado con Hernández durante el tiroteo de 2012. ¿Recuerdan el tiroteo que les acabo de contar sobre estos dos inmigrantes brasileños? Pues Bradley iba con Hernández y que los recientes problemas entre ellos, incluido el disparo en la cabeza, habían sido formas de intimidación a Bradley para que guardara el silencio sobre lo ocurrido. Estos cargos serían incluidos en juicios futuros a Aaron. Lo que estaba haciendo Bradley es ahora, ok, como yo estuve contigo durante ese tiroteo, yo voy a alegar ahora, o según los abogados de Bradley, que tú me disparaste a mí para que yo no contara que fuiste tú quien mató a esas dos personas en 2012. No fue sino hasta 2016 que, en que Hernández y Bradley llegaron a un acuerdo sobre la demanda, los términos del acuerdo permanecieron privados. Hubo un incidente del que Hernández no pudo salirse con la suya, y este fue el asesinato de Odin Lloyd. Odin Lloyd era novio de la hermana de la prometida de Aaron, es decir, Aaron tiene su prometida, su prometida tiene una hermana, y el novio de esa hermana era Odin. Él era exjugador de los bandidos de Boston, un equipo semiprofesional de fútbol americano. El 16 de junio, Aaron escribió por mensaje de texto a unos amigos que llegaran a Massachusetts. El mensaje decía, ya no, y cito el mensaje, ya no puedes confiar en nadie. De nuevo, la paranoia. La mañana del 17 de junio, es decir, al día siguiente, Lloyd iba en el carro con Aaron, tomó una foto del exjugador, y se la envió a su hermana, junto con un mensaje que decía, y citó el mensaje, ¿ya viste con quién estoy? A lo que la hermana respondió, y citó el mensaje, NFL, refiriéndose a la Nation Football League, que es como se le dice a la liga mayor, o a la primera liga de fútbol americano en Estados Unidos. Odin ya solo respondió con otro mensaje diciendo, y lo cito, solo para que sepas. Luego, estas pruebas, estos mensajes se pueden interpretar de varias maneras, de hecho, la hermana acusó que ella interpretó los mensajes, como que si Odin le estuviera presumiendo de con quién estaba. Luego, ella se daría cuenta que en realidad le estaba avisando, con quién iba, por si algo le pasaba. Al día siguiente, Odin Lloyd fue encontrado muerto, en un área de construcción baldía, con alrededor de seis disparos entre la espalda y el pecho. ¿Ven aquí un patrón? Por supuesto. Así también fue encontrado el cuerpo de Bradley, sin embargo, a Bradley le disparó una vez entre los ojos, y sobrevivió, por lo que esta vez ya no quiso cometer el mismo error, y fueron seis disparos entre la espalda y el pecho. El 18 de junio, al día siguiente, Aaron Hernández fue arrestado en su casa, bajo los cargos de asesinato en primer grado. Cuatro años tardó la resolución del caso, pero hubieron algunos factores muy importantes, que incriminaban fuertemente a Aaron, y que al final jugaron un papel muy importante. Luego del arresto de Aaron, la policía consiguió una orden de registro, y al entrar a la casa del ex jugador, encontraron el lugar completamente limpio, de hecho, muy limpio, por lo que luego de investigar, encontraron que Hernández había llamado a un equipo profesional de limpieza el día siguiente al asesinato. Número dos, además de encontrar el lugar limpio, encontraron el teléfono de Aaron completamente destrozado, como si no quisiese que revisaran sus llamadas ni sus mensajes, cosa que de cualquier manera a través del servidor público pudieron encontrarlos. Y número tres, Aaron había desconectado todo su sistema de vigilancia, previo al incidente, por lo que no había videos de esa noche en su casa. Muy sospechoso, ¿no? Pues no fue sino hasta 2017, cuando se resolvió el caso. Aaron Hernández fue declarado culpable junto a sus dos cómplices. Los cargos fueron por homicidio en primer grado y posesión de armas ilegales. Un dato aquí, en el estado de Massachusetts, el homicidio de primer grado es penado con una sentencia de por vida. Se dice que pasaron 90 minutos exactos desde que los Patriots se enteraron de los cargos hasta cuando cancelaron el contrato de Aaron. No solo lo cancelaron, sino que también retuvieron sus bonos de los contratos por los que había firmado después de esa fecha, es decir, de 2013 a 2017. También le quitaron el dinero que se suponía que iba a ganar en ese año de trabajo, su bonus del año presente, alrededor de 3.2 millones de dólares. También mandaron a quitar toda la mercancía con su nombre, corras, playeras, vasos e incluso destruyeron todas las playeras que ya tenían su nombre. Estas representaron pérdidas de hasta 250 mil dólares. Las marcas patrocinadoras cancelaron todos sus contratos también. Aaron habló con su agente, a quien escogió como abogado de defensa y le encargó dejar lo que quedaba de su dinero a su prometida y a su hija. Aaron había quedado en la ruina completamente. Fernández cumpliría parte de su condena en la Bristol County Jail. Ahora, pierdes todo tu dinero, pierdes tu futuro, pierdes tu trabajo, te das cuenta que ya lo perdiste todo y que no vas a volver a ver a tu familia. ¿Qué pensamientos debes tener deben de pasar por tu cabeza? Pues, yo creo que es bastante lógico. El 19 de abril de 2017, alrededor de las 3 de la mañana, la hora, lo que para algunos sería conocido como la hora del diablo, a los que ya escucharon nuestro episodio en donde es sobre las cosas que ocurren a las 3 de la mañana, si no, lo pueden buscar en Spotify o en YouTube, ahí está el episodio. Guardias de la penitenciaría encontrarían a Aaron Hernández colgado del cuello con sus propias sábanas en su celda. Había shampoo regado por todo el suelo, unos pedazos de cartón que estaban metidos debajo de la puerta para evitar que esta se fuera a abrir o para que alguien entrara. Pero lo más intrigante fue un dibujo en la pared hecho con sangre, pues era el ojo que todo lo ve. Para quienes no lo conozcan, ese es el famoso símbolo que representa el culto Illuminati. Además, encontraron a Aaron con las palabras y cito lo que encontraron, Juan 3.16. Esto lo lleva escrito en su frente, también con sangre. Aquí me parece interesante esta escena, la que lo encontraron muerto, porque cuando lo estaba leyendo, cuando lo estaba investigando, se me hacía mucho a la escena en la que encontraron a Harvey Epstein, o no me acuerdo cuál era el primer nombre, pero de apellido Epstein, quien había manejado una red de prostitución infantil para gente muy importante, para incluso gente que pertenece a la familia real inglesa. No sé si han visto el documental en Netflix, pero es un muy buen documental. Y la escena del suicidio, o por lo menos entre comillas suicidio, porque creo yo que cualquiera que ve el documental se da cuenta que no se suicidó, sino que lo mandaron a matar. La escena es muy similar y me parece extraño que haya dibujado el símbolo del ojo Illuminati. No encuentro ninguna razón y no encontré yo ninguna razón en su historia para que lo hiciera. Un dato muy importante. También de que hasta el final se quedó con su agente como abogado de defensa. No se fue a defender con un abogado especialista, sino agarró a su agente. Y en varias ocasiones también se defendía a través de su agente. No sé qué confianza le podría tener a él, pero me parece interesante también. Pues bueno, como ustedes saben, al final de cada episodio de un asesino serial, siempre analizamos un poco su infancia y su juventud para ver los factores y los patrones que prácticamente son banderas rojas que se levantan en la vida de una persona que no son excusas, pero son las razones de donde viene toda esta actitud violenta. Pues desde pequeño, Aaron Hernández y su hermano Dennis Jonathan Jr. sufrieron de abusos familiares. Su padre era un alcohólico a quien su madre lo echó varias veces de la casa, pero siempre lo recibía de vuelta. El típico uno siempre vuelve de donde fue feliz. En una ocasión, incluso llegaron a divorciarse, pero cinco años después se volvieron a casar. En ocasiones, Aaron se presentaba a la escuela con heridas en el rostro por los golpes que su padre le daba. Lo único que le importaba a su padre era que sus hijos se esforzaran más en los deportes y en toda actividad física. Incluso, llegaron a contar como anécdota de cuando él era pequeño que su padre golpeó fuertemente a un entrenador de un equipo de fútbol o no me recuerdo de qué, de cuando Aaron era pequeño, solo porque tenían diferencias en cómo plantear el partido de los niños. En 2006, cuando Aaron tenía 16 años, su padre falleció por complicaciones luego de una cirugía por una hernia. Amigos y profesores cuentan que luego de la muerte de su padre, Aaron comenzó una fase muy turbulenta y rebelde. Se mudó fuera de su casa y culpó a su madre de todo lo malo que le ocurría. Incluso, y lo hemos visto incluso en el episodio pasado con John Gacy, que eran abusados por sus padres, su papá siempre era un alcohólico que lo lastimaba y John Gacy también nunca confesó que nunca odió a su papá, nunca lo odió al contrario y que aquí Aaron le afectó la muerte de su padre más negativamente lo que uno sospecharía que le pudo afectar positivamente ya que no tenía a alguien encima que lo estuviera lastimando física y psicológicamente. Pero no, le afectó de manera negativa. Muy extraño también. Incluso su hermano, DJ, llegó a contar que de pequeño Aaron fue abusado sexualmente por un adolescente mayor quien lo amenazó y lo obligó a que le hiciera sexo oral. Desde entonces y durante su adolescencia, Aaron comenzó a darse cuenta que tenía una tendencia homosexual. Incluso, lo llevó a tener una relación amorosa con un compañero de la escuela quien salió a la luz solo después de la muerte del exjugador. El hermano, su madre y su abogado luego confesaron que mientras Aaron estaba en prisión, les confesó que era gay. La prometida de Aaron luego dijo que si él le hubiera confesado su bisexualidad o su homosexualidad, ella lo hubiera apoyado. claro, de nuevo, igual que lo hemos visto en la mayor parte de los casos de asesinos seriales que siempre tienen una tendencia homosexual y que se sienten reprimidos y amenazados por el mundo exterior y que nunca logran confesarlo, por lo que reaccionan de esta manera, de esta manera tan negativa. Y no solo esta persona que salió contó que ellos tuvieron una relación de casi dos, tres años juntos cuando estaban en la escuela, sino que él sabía que Aaron también había tenido más relaciones con otros hombres y que era una persona sexualmente activa. Nunca pudo desarrollar sentimientos por alguien ya que tenía y esta persona lo dijo, tenía este sentimiento como que siempre se cuidaba las espaldas porque sentía que alguien lo iba a traicionar. Psicológicamente luego vemos en sus archivos que presenta un trastorno paranoico. Bueno, pues en resumen este fue el caso de Aaron Hernández. Les agradezco mucho por haber escuchado. Ahorita nos vamos a ir con otra anécdota que nos enviaron. Quédense para escucharla. Nos vemos en el próximo episodio que va a salir este jueves, Jueves Paranormal. Este ya va a ser con Wolf y vamos a hablar de el niño que se aparecía o no recuerdo bien. Wolf nos va a contar una historia sobre un niño y una casa Jueves Paranormal. Espero no se lo pierdan. Recuerden que nos se pueden encontrar en Instagram, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Radio Heart y todas las plataformas que quieran de podcast. Por favor, nada les cuesta a ustedes si nos pueden recomendar con una persona que nos recomienden, nos ayudan muchísimo para que crezcamos y sigamos haciendo estos episodios porque si entre más gente nos escuche, más episodios vamos a sacar. Hola mucha, ¿qué tal? Gracias por brindarme este espacio para contarles una de mis anécdotas y esta es sobre la llorona. Les comento, mi mamá nos cuenta, ¿verdad? cuando ella era pequeña que pues ella vivía en una casa muy grande ubicada en la Florida, San José Las Rosas, Misco y ella vivía ahí con su abuela, con su hermano y otros familiares, ¿verdad? Pues ella nos contaba de que la abuela le decía de que la llorona a veces se ponía a llorar ahí uno de los árboles que habían alrededor de la casa, ¿verdad? Antes, antes no había muchas casas o mucha población, ¿verdad? Entonces alrededor de las casas había bastante monte o árboles, ¿verdad? Entonces pues la abuelita de mi mamá les contaba y que a veces se llegaba a poner la llorona ahí en uno de los árboles a llorar y todo, ¿verdad? Pero o escuchaban que hablaban de ella, de que ella andaba otra vez y que las vecinas le hablaban a la abuelita de que mire es que ella andaba otra vez y tengan cuidado y que ella andaba otra vez llorando y así, ¿verdad? Bueno, un día una de las vecinas pues le llamó a la abuela de mi mamá para decirle que la llorona andaba ahí, ¿verdad? Se escuchaba que andaba llorando según dice mi mamá que como que andaba llorando pero esa vez la vecina le llamó a la abuela de mi mamá para decirle que no fuera a salir y que tuvieran cuidado, ¿verdad? y que tuvieran cuidado y que no fueran a salir ni hicieran bubias ni incendieran luces ni nada pero la abuela de mi mamá pues ella era muy valiente, ¿verdad? Cuenta mi mamá que ella era de las abuelitas con carácter fuerte entonces dice que salió a la ventana a ver si era cierto, ¿verdad? o que miraba, ¿verdad? Y pues sí estaba la llorona ahí, ¿verdad? se miraba a los lejos que estaba en un árbol debajo como acurrucada llorando y pero la abuela de mi mamá le dijo que no se fuera a acercar, ¿verdad? que se quedaran allá adentro y que ya solo iba a ver una cosa pero que no fueran a salir y en un descuido mi mamá salió y vio por la ventanita, ¿verdad? y pues sí sí se recuerda mi mamá que vio a la llorona, ¿verdad? a lo lejos pero sí que la vio vestida como con un vestido blanco o por lo que se podía ver en la oscuridad pues era blanco y como acurrujada de lejos y chillando hasta ahí a mi mamá le dio cosas y no lo podía creer y en fin ahí quedó la historia que mi mamá nos cuenta, ¿verdad? hace como 10 años fuimos a ya nosotros grandes nosotros los hijos de mi mamá con mi mamá ya todos grandes fuimos a siempre íbamos ¿verdad? a visitar a mi tío porque ahora en esa casa ¿verdad? donde sucedió lo que acabo de contar pues ahora en esa casa pues vive mi tío ¿verdad? pero hace 10 años lo fuimos a visitar lo fuimos a visitar y todo siempre nos reunimos ahí o siempre nos reuníamos cuando venía un familiar de viaje o este venía mi abuelita a visitarnos y todo y llegábamos a la casa pero como esa casa esa era muy grande o sea es muy grande la casa nos daba miedo quedarnos como que cada quien en un lugar entonces toda la vida nos dormíamos con las luces prendidas y en un cuarto dormíamos como 6 ¿verdad? o unos en la sala y otros en el cuarto ¿verdad? porque se sentía algo incluso en esa casa como que era muy con un ambiente muy extraño ¿verdad? muy frío muy solo muy muy feo ¿verdad? muy raro pero en fin no nos gustaba quedarnos separados y siempre dormíamos ahí juntos ¿verdad? cuando llegábamos de visita a esa casa entonces pues llegó la noche nosotros esa vez que llegamos desempacamos llegó la noche y todo y siempre nos dormíamos súper tarde ¿verdad? tipo una de la mañana doce del mediodía de la medianoche perdón platicando y al final pues llegó un ratito pues que ya estábamos platicando dentro de todos ahí estaba mi abuela estaba mi mamá estaban mis hermanos pero ya se habían quedado dormidos mis hermanos y mi abuela solo recuerdo que estaba mi mamá despierta y yo ¿verdad? o sea yo estaba como que ya quedándome tal vez casi dormida pero no tenía muchos sueños solo era como que tal vez cansada pero estaba acostada nada más cuando de repente en el silencio en aquel silencio escuché un como quejido ¿verdad? no era llanto yo lo recuerdo muy bien no era llanto era como quejidos ¿verdad? como lamentos como como quejándose ¿verdad? y se escuchaban cerca ¿verdad? pero después se escucharon lejos entonces yo cuando escuché eso se me erizó la piel y ahorita se me erizó la piel ahorita que lo estoy contando porque uno revive esos momentos ¿verdad? y yo le dije a mi mamá mami ¿escuchaste? o ¿estás escuchando? y sí yo pensé que no había escuchado a ella pero sí escuchó y no podía creer que había escuchado a la grona ¿verdad? porque mi mamá pues contaba ¿verdad? de que de que así lloraba o sea que así ella anda lamentándose quejándose pero no es llanto del llanto normal del que uno escucha de una persona cuando alguien está llorando llorando no no es un quejido es como como lamentos son de verdad es bien horrible escuchar eso y esa es mi anécdota pues eso ahí terminó ¿verdad? o sea realmente yo después me dormí me costó dormirme pero sí después me dormí y después yo me quedé con eso y todavía lo recuerdo y lo voy a recordar siempre porque yo pensé que nunca iba a escuchar eso y y pues esa es mi única anécdota hasta el momento pues gracias por brindarme el espacio les agradezco bastante y me gustan bastante sus podcasts los escucho cuando me siento aburrida cuando estoy trabajando cuando tengo algún momentito libre ¿verdad? porque es bien interesante todo lo que lo que hablan y me llamó bastante la atención y pues nada gracias